La Casa de Andalucía Ni Olvida Dónde Ha Nacido Qué bonito, ¿no es? Es un lema potente Además es un lema que se traslada a todas las comunidades Nadie escoge dónde nace Ni Olvida Dónde Ha Nacido Y yo también añadiría Que tampoco olvidamos La tierra que nos ha acogido Gracias, Eila Con la especial colaboración de Antonio Albeján Un lujo a la guitarra que lo hemos tenido En esta bonita y entrañable poesía Juanjo Garra La joven y ley actriz de Miss Borrard Como rapsoda Un lujo, ya lo verán Y la genial profesora de baile de la Casa de Andalucía Alexandra Jiménez Un lujazo, de verdad Y cómo no El poeta del pueblo Como dice mi querido y admirado Cosme García y Mil Antonio Gutiérrez con sus poemas Catalana Piz Pireta Acepto Andaluz Y catalana y catalana Con sangre de Andalucía Señoras y señores Que ustedes lo disfruten Gracias Acepto Andaluz Gracias Lleida Hoy tiene otra como mi sentimiento Atrás se me quedó aquella mañana Quiero lanzar al viento mi contento En ti encontré Madre, novia y hermana Cuando uno viene de fuera Y quiere fijarse en ello Qué paisaje tan bello se ve desde la cerdera La cuña de Lleida la vega Tan verde Tan dilatada Donde la vista se entrega A tan inmueble salvada Su castillo es una estrella Que en la noche se ilumina Y en el final de la colina La goza la se veía Es un dije apestante De la infinita llanura Un faro Que el caminante Vilumbra en la noche oscura Lleida Que eres la madre indulgente De amor y fragancia plena A tu corazón creyente Que jamás doblegó la pena Sigue Sigue tu ruta de empeño En esa lucha entablada Que tus noches y tus sueños Siempre tendrán laburada La nobleza de tu gente Te hizo como bonita Transparente Sosegada Como paloma sonista Eres la que se divierte Con sus propias tradiciones La que lengua diferente Une tantos corazones La que sale trabajada La que se siente feliz La que siempre supo dar Y nunca quiso pedir La que no miente complejo Si la llaman pispireta Tiene El segre por espejo Y el castillo por peineta Lleida Es un cuadro sorprendente Que puede que no haya voz Que admire tanto la gente Es bella Sencilla Alegre Es una joya Que Dios Puso a la verdad del segre Nadie me pregunta ¿Por qué no hace falta? Mi acento en la mujer Me sale de la alma Yo nací en un pueblo De casitas blancas Camino de paso A las burarras Un pueblo chiquito Entre dos montañas Con luz de la nieve Que sale de la playa La luna de noche Le baña de plata Y es como un embejo La luz del agua Yo Hace tiempo Mucho tiempo Como cualquier emigrante De los muchos que se fueron Yo marché a Andalucía Buscando horizontes nuevos De muy joven Panecí La explotación de los obreros Y repudí a la injusticia Del caciquismo osulero De mi padre aprendí A ser ropa y ser sincero Y busqué un trabajo digno Pero lejos De mi mano En la quietud de la noche Soñando regreso al pueblo Y me pasé por sus calles Como cuando era pequeño Y vuelvo Y vuelvo a ser el camino Como hace el buen cociero Ya perdida la esperanza Solo me queda el recuerdo El amor Y la lloranza De aquel trocito De cierre Papá Ya está soñando otra vez Nadie escoge donde nace Y nadie olvida donde ha nacido Tú Buscando a tu juventud Una luz que no tenía Emprendiste tu camino De una nueva amanecida Atrás dejaste amores Y vivencias compartidas Y lágrimas en los ojos De una madre que sufría Con el tiempo Floreció la luz de tu amanecida Y ahora son otros los ojos Los que dan luz a tu vida Pero Veo en tu mirada Que aún te sangra la herida Del fin Muy dentro de ti Hay una pena escondida Una guitarra Un clavel Un cante por pulería Tiene nombre de mujer Y se llama Andalucía Esa Esa es tu pena y tu cruz Tu soñar de cada día Papá Yo he nacido en Cataluña Y tu tierra no es la mía Pero quiero que seas muy feliz Y tendrás esa alegría Por la fiesta del rocío Iremos a Andalucía A Sevilla Huelva Granada Jaén Córdoba Venía a Málaga Cantora Y a Karen Con su baile Quiero bailar serianas Por los caminos del sur Y cruzar el coto doñana Con un caballo andaluz Y a la virgen del rocío Que tanto eres tú Yo le cantaré una salve Como se la cantas tú Pero tienes que entender Que esta es mi tierra La mía Aunque corra por mis venas La sangre de Andalucía Llega Me percual va a hacer El tasco de Catalana La fuerza y el manamiento De los castellés Y el baile de la sardana Sus campos son un vergel Su castillo un camafeo Que le dan la luz especial La luz del Pirineo Y el segre El segre majestuoso Y engalaba la luchana Y el peyente la libera Y le da la paería Una eterna primavera Y a ti Jeida Te ofreció su querer Para que no te marcharas Y le dejaras el polen De tu tierra soberana Y ahora quieres marcharte Y no encuentras la razón Si te vas Dejarás en mi tierra El corazón Mi niña ¿Cómo encontrar la razón? ¿Cómo encontrar la razón Si engranar a la vez que el alma Y ya quita esto el corazón? Me iré La sin razón Y lo absurdo de la gente Que rompe las ilusiones De aquel que lucha Por defenderse A paz Y lo que es un libro Claro No sabes Cómo me duele El tema de lo español Ya no sé de dónde soy Si soy el norte o el sur Allá Me llaman el catálogo Y aquí soy el atado Papá Papá Tienes que entender Que la culpa no fue mía De nacer en Cataluña Y no ser de Andalucía Cada día le pido a Dios Que se quieran como hermanas Quiero ver en tu mirada Amor Por la tierra mía Ven Tienes los ojos conmigo Sueña que estás engranada Podrás ver la luz de la luna La alambre Cristiana levada En lo alto del sacramonte En la cueva de la chama Nuestra Alexandra Vene Bailando por ser villanos Silencio papá Silencio Silencio Y esa de ilusión Piensa que este ser es conchador Que Alexandra es la invitada Y que un gran ferón espador Le está cantando agradable Gracias. 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 Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias. ¿Cuáles son los cuantos? Eva. Eva Salana. Eva Salana. José Antonio. Gracias. Quiero un abrazo para una persona que siempre está con nosotros, que se vuelca y que no tira. Gracias. 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 Gracias por ver el video.